He vivido tanto en la oscuridad, pero ando positivo Siempre en mi mente poder tener todo lo que quise Y en eso soy frecuente, me aplico porque así lo hice Tengo tantas cicatrices y no finales felices Oh, girl, será ya momento de no esperar que vuelva Si esto es my car, le doy una y mil vueltas ¿Qué más? Me toca sufrir por una, girl Que ya, y no queda ni una buena, solo nega Casi, casi caí, de a poco envolví yo, envolví yo Esa es la ley del mío, si te vi hoy no te reconoció Quizá esto es lo mío, despacho a la girl Que deja cicatrices por mucho que no quise creerle al hitito Porque el hitito lo admito cuando cuerpo, cuerpo coincidí Girl, será ya momento de no esperar que vuelva Si esto es my car, le doy una y mil vueltas ¿Qué más? Me toca sufrir por una, girl Que ya, y no queda ni una buena, solo nega Oh, oh, oh Te perdono todo si me lo pides al oído Es que como tú no se has movido Dejo el piso removido Un terremoto en mí ha producido Oh, girl, la guerra es perfecta Una diosa para el sexo y el fin Pero toma tus mentiras, tu promesa Y arranque pa' la mierda Oh, 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 oh Girl, será ya momento de no esperar que vuelva Si esto es my car, le doy una y mil vueltas ¿Qué más? Me toca sufrir por una girl Y ella No queda ni nada bueno tú lo digo Como yo Como yo Como yo Como yo no hay dos Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo no hay dos No Girl 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 Arranca pa' la shit Eso sería chicos Muchas gracias, espero les haya gustado Mejoraremos Mejoraremos ya, verán